El Gobierno de Castilla-La Manchava va a elaborar un estudio de movilidad de la comarca toledana de la Sagra, donde actualmente residen en torno a los 200.000 habitantes. Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento Nacho Hernando, que ha mantenido una reunión con el alcalde de Illescas y con los presidentes de las MAN, comunidades de la Sagra Alta y de la Sagra Baja, que a su vez son los alcaldes de Ieles y Yunkler. Un encuentro en el que se han abordado los principales aspectos y demandas relativos a movilidad e infraestructuras de la zona. En este sentido, Hernando ha avanzado que se tendrá contratado antes del final de año un estudio de movilidad de la Sagra para poder tener de una manera científica, analizado, diagnosticado, cuál es la situación de la movilidad para este año 2021, para que de ahí emane el Astra de la Sagra, un Astra que afirma que va a ser a medida adaptando a las necesidades de la comarca y que dé respuesta a las necesidades de la gente. Además de ello, vamos a tener contratado antes del final de año un estudio de movilidad para que eso que perciben perfectamente unos alcaldes y alcaldesas que están en la cercanía de los problemas aportando soluciones, vamos a poder tener de una manera científica, analizado, diagnosticado cuál es la situación de la movilidad para este año 2021 en ese contrato de estudio de movilidad que va a hacer la Consejería de Fomento, para que de ahí emane lo que será el Astra de la Sagra, un Astra que además no va a ser un copia y pega, ni del Astra que hay en el entorno de Toledo, ni tampoco el Astra que hay en el entorno de Guadalajara. Va a ser un Astra a medida, adaptado a las necesidades de la Sagra, que dé respuesta a las necesidades de la gente. Además, Hernando ha explicado que se va a solicitar una reunión al ministro Ábalos con los representantes de la Sagra para poder avanzar y conseguir resultados y mejorar la movilidad de esa zona, haciendo un planteamiento integral e integrador. Nos han encomendado el que celebremos una reunión bilateral entre las comunidades autónomas y el ministerio para poder presentar una serie de intenciones, de proyectos, de necesidades y por ese motivo le he solicitado a ambas mancomunidades, al Ayuntamiento de Illescas, el que podamos ir de la mano en esas peticiones.